Disminuir el déficit de vivienda en el departamento de Antioquia entregando vivienda propia a los ciudadanos, aparte de realizar mejoras a la de quienes tienen malas sus instalaciones como baños no adecuados, pisos en tierra o techos de plástico, es la misión de la empresa de vivienda de Antioquia Viva. Vamos a llegar a esos lugares donde nunca, nunca, nunca la gobernación había llegado, pues allí vamos a estar. Donde los campesinos tienen que viajar en lomo de mula para llegar a sus casas, pues allá vamos a llegar con los materiales para darle esa solución de vivienda que tanto lo requieren. Y es un propósito, es algo en lo cual nos hemos comprometido y lo vamos a sacar adelante, pero no vamos a dejar tampoco olvidados los cascos urbanos de nuestros municipios. Una de las labores de la nueva administración de Viva a cargo de su gerente Guillermo Palacio es el de vivienda para los profesores a través de un proyecto urbanístico exclusivamente para este sector de la sociedad. Lo estamos haciendo, estamos trabajando en ello y esperamos muy pronto poderle estar contando a todo el pueblo antioqueño cuándo arrancamos y cuándo colocamos esa primera piedra para ese proyecto que tanto han soñado y que vamos a volver realidad. A pesar del alto déficit económico con el que quedó la gobernación, Palacio asegura que se está haciendo todo lo posible para cumplir con lo que siempre se ha querido.